Que Dios les bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial y más que un placer el poder tener esta gran oportunidad de recibirlo en otro programa más de Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y nuevamente es más que verdad un privilegio para nosotros el que usted nos acompañe en otro programa más que sabemos que va a ser de gran bendición para su vida recordándole como es de costumbre nuestro programa verdad que siempre estamos a la mayor disponibilidad en nuestras páginas en el internet donde podrá encontrar información sobre nuestro ministerio www.miguelsanchezavila.com www.miguelsanchezavila.org también en nuestras redes sociales www.facebook.com slash o diagonal miguelsanchezavila.org y www.twitter.com slash o diagonal Sánchez Ávila ahí verdad siempre a la mayor disponibilidad y hoy en nuestro programa tocando un tema verdad más que importante eh que en el cual verdad vamos a estar eh vamos a estar contestando algunas preguntas que es normal que nos las hagamos nosotros como creyentes en Cristo y también como seres humanos y hoy nuestro programa lleva por título el alma reconoceremos a nuestros familiares en el cielo tienen alma los animales vamos a estar verdad en nuestro programa en el transcurso de nuestro programa respondiendo a estas preguntas pero también eh de acuerdo a la palabra del Señor a la Biblia la santa bendita y poderosa palabra del Señor es bien importante que al hablar este tema nosotros podamos eh probar bíblicamente y hacer la separación entre lo que es nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo que es lo que se llama o se conoce verdad teológicamente como la tricotomía del hombre se dice la tricotomía del hombre que básicamente lo que dice es probado por la Biblia que el hombre es un espíritu que tiene un alma y ese espíritu y esa alma está en el cuerpo físico y nuestro cuerpo físico viene a ser eh nuestra expresión aquí en la tierra o sea que yo lo puedo ver usted usted me puede ver a mí por este ejemplo a través de las cámaras de televisión porque yo tengo un cuerpo físico usted también tiene un cuerpo físico pero dentro de ese cuerpo hay un alma y hay un espíritu eh eh hoy en nuestro programa queremos que usted nos ayude a buscar eclesiastes capítulo 12 versículo 7 eclesiastes capítulo 12 versículo 7 hay en la palabra del señor en el libro de eclesiastes o el predicador se nos dice y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio básicamente para describirlo en una ilustración verdad que usted lo pueda ver vamos a pedir acá al director verdad que nos ayude en esta ilustración pues nosotros como seres humanos eh somos 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 tres somos una trinidad o sea somos una persona que dentro de nuestro cuerpo está nuestro espíritu y nuestra alma es bien importante que usted sepa como creyente separar lo que es el espíritu a lo que es el alma son dos cosas totalmente diferentes donde acabamos de leer en eclesiastes capítulo 12 versículo 7 hay una descripción de lo que ocurre cuando verdad cuando al hombre cuando muere hay una descripción de lo que ocurre al hombre cuando muere eh pero aquí se levanta pues obviamente naturalmente una pregunta que es ese espíritu que regresa a Dios en las palabras del apóstol santiago se ayuda a entender un poco más en santiago capítulo 2 versículo 26 donde dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras es muerta o sea que podemos decir que el espíritu entonces es lo que mantiene al cuerpo vivo alguna eh eh biblia tienen lo que podemos decir una acotación marginal en la cual explican que la palabra espíritu puede ser traducida también por respiración pues el cuerpo sin la respiración o el aliento de vida pues obviamente está muerto es lo que la palabra dice ahora las dos palabras aliento y espíritu se usan indistintamente en las escrituras hub capítulo 27 versículo 3 dice en la versión moderna mientras tanto que mi espíritu esté dentro de mí y haya hálito de dios en mis narices o sea que el espíritu con hombres recibe de dios y vuelve a dios cuando muere es lo que dios pone en su nariz en nuestras narices volvamos entonces al relato verdad y vayámonos a la biblia en el caso del relato de la creación del hombre en este caso verdad también muy importante que fue lo que dios sopló en la nariz del hombre mire génesis capítulo 2 versículo 7 génesis capítulo 2 versículo 7 dice entonces jehová dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o sea que dios sopló en la nariz del hombre en ocasión de la creación el aliento de vida luego en ocasión de la muerte que viene por el pecado la chispa o el aliento o el espíritu de vida regresa a dios que lo dio es la explicación del verso en eclesiastes 12 7 o sea que es el proceso inverso de la creación en este caso cuando se nos habla entonces jehová dios formó al hombre del polvo de la tierra pues vamos a describir al hombre antes de ser un ser un ser viviente y verdad una vez que ya estuvo formado por el señor luego de que verdad dios lo creó estaba completo en todas sus partes tiene un cerebro en la cabeza lista para pensar pero no piensa hay sangre en las venas lista para fluir pero no fluye tiene un corazón en el pecho listo para latir pero no late está listo para vivir está listo para amar para actuar pero no vive no ama o sea que no actúa todavía y entonces viene dios y sopla aliento de vida en su nariz y ahí es donde el hombre viene a ser un ser viviente o sea que desde ese momento el hombre posee una identidad posee una personalidad posee un carácter el hombre llega a ser alma viviente según lo que dice la antigua versión de reina valera o bien hacer un ser viviente según la versión revisada que en esto pues podemos decir que el vocabulario pues va a acorde con lo que dios quiere expresar a través de la palabra luego cuando el hombre muere de acuerdo como lo dice en esclesiastes 12 7 el polvo vuelve a la tierra como era dice y el espíritu de vida o el aliento de vida sea que se trate de un hombre arrepentido o sea que se trate de alguien que no aceptó al señor y murió en sus pecados como quiera ese espíritu de vida regresa a dios que lo dio bien diferente verdad a lo que es el alma el alma va a la perdición o el alma va a la salvación depende si aceptó a cristo va a la salvación si rechazó a cristo y murió en sus pecados va a la condenación pero el espíritu su aliento de vida regresa a dios que lo creó entonces en este caso la personalidad podemos ver está segura en la mano en las manos de dios el carácter está preservado pero el hombre deja de estar consciente porque la unión del cuerpo físico y el aliento es la unión que da la vida y que la mantiene que en ese caso viene a ser quebrada esto fue la consecuencia del pecado porque obviamente desde que el hombre pecó verdad en el huerto del edén pues la muerte viene a ser consecuencia del pecado y en la ilustración que podemos ver allí esto lo ponemos porque es algo bien importante referente a lo que se nos habla verdad sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia antes de los terribles siete años de gran tribulación que se conoce que van a ser siete años por medio de la profecía de la semana 70 de daniel y se conoce por el mismo jesucristo que va a haber un arrebatamiento porque ahí se nos habla que será como ladrón en la noche esa venida del señor lo que es el caso de la segunda venida visible ya se va a saber cuándo va a ser y va a ser luego de la gran tribulación pero la biblia que me puede usted explicar cuando dice su venida será como ladrón en la noche o sea está hablando de un arrebatamiento en donde dios viene a buscar a su iglesia firme o sea primero viene por su iglesia y se la arrebata al cielo antes de que caiga esta gran tribulación y luego regresa por segunda vez a la tierra a imponer jesucristo su reino milenial sobre la tierra en este caso verdad cualquiera si seguimos hablando sobre el caso de el espíritu y el el alma y el cuerpo que se nos dice en la palabra del señor si la unión del polvo de la tierra y el aliento de vida produce un ser viviente que le ocurre a ese ser o esa alma viviente cuando estos dos elementos son separados en ocasión de la muerte o va a la salvación o a la condenación o sea cualquiera puede ver que el hombre deja de existir como un ser viviente hasta que el autor de la vida reúna de nuevo los dos elementos de cuerpo y espíritu los días de la resurrección ahora que esto que nos habla en la palabra del señor sobre la resurrección la biblia habla bien claro que jesucristo es el primogénito de entre los muertos que es lo que quiere decir esto que jesucristo vino a ser parte de la primera resurrección cuando jesucristo dio su vida en rescate por nosotros en la cruz del calvario una muerte terrible y dolorosa caro el precio que tuvo que pagar por nosotros para salvarnos el resucita en un cuerpo inmortal incorruptible y luego se presenta el padre este tipo de cuerpo inmortal incorruptible en el cual jesucristo resucita vez venciendo a la muerte venciendo la el mismo aguijón de la muerte por eso está escrito donde está muerte tu aguijón y donde está sepulcro tu victoria se olviden la muerte en victoria luego de que jesucristo resucita y se presenta al padre verdad viene y se presenta a sus discípulos pero ahí jesucristo en la resurrección recibe un cuerpo inmortal incorruptible tipo del cuerpo que nosotros vamos a recibir en el arrebatamiento de la iglesia fíjese que ya la primera resurrección comenzó pero aún no ha terminado o sea que la primera resurrección no es un evento que va a ser sólo en una fecha específica sino que se sigue transcurriendo para los muertos en cristo aquellos que le pertenecemos al señor y una vez que acabe vendrá entonces lo que se llama la segunda resurrección para los que hoy en día están en el infierno al final en el libro del apocalipsis se nos habla sobre una segunda resurrección pero en este caso verdad esta ilustración esta imagen nos muestra un poco sobre lo que va a ser el caso del arrebatamiento de la iglesia y nos recuerda sobre el caso de la primera resurrección donde nosotros recibiremos un cuerpo inmortal incorruptible los que estemos vivos vamos a ser más que bienaventurados porque no vamos a haber muerte en un abrir y cerrar de ojos recibimos ese cuerpo y el señor nos arrebata desaparecemos de aquí de la tierra pero los que murieron antes de este evento del arrebatamiento de la iglesia pero que murieron habiendo aceptado a cristo como único señor y salvador personal y su alma está en reposo en el cielo en ese día y ese bien en ese día del arrebatamiento de la iglesia esas personas resucitan y el señor los arrebata en esa resurrección inmediatamente inmediatamente que sucede verdad los que murieron antes ascienden en el aire eso va a ser algo tan y tan increíble en un abrir y cerrar de ojo y con es recibiendo esos cuerpos inmortales e incorruptibles mire que tremendo pero en apocalipsis se nos habla que al final de que jesucristo ya haya terminado de gobernar en la tierra mil años verdad va a venir lo que se llama el juicio del trono blanco que va a ser un juicio para los que están hoy en día en el infierno o sea que murieron en sus pecados nos dice que verdad el mar da los muertos que había en él o sea ahí habla ya de una segunda resurrección viene entonces el infierno y el hades y da los muertos que había en él o sea que ahí se está hablando de que es una segunda resurrección para aquellos que hoy en día está en el infierno y que están esperando el terrible juicio de dios no es como muchos predican que el infierno es un lugar eterno de condenación no el infierno es un lugar de condenación temporal los que están ahí no van a estar ahí por la eternidad sino que sencillamente están esperando el juicio de dios y luego de ser hallados culpables en ese juicio pues sencillamente pues son echados a la hiena o lago de fuego y azufre que nadie sabe dónde está probado bíblicamente que el infierno está en el centro de la tierra jesucristo mismo profetizó que él iba a descender al infierno cuando estuviera muerto él dijo porque como el hijo del lobo como ponad estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches y en ese caso verdad en nuestro programa que nosotros hablamos o mencionamos sobre el caso de el infierno que lo transmitimos anteriormente por la cadena del milagro internacional pues nosotros explicamos un poco más en detalle sobre esto pero hoy en nuestro programa queremos que usted vea un ejemplo que el que da el aliento de vida es dios y todo el que muere espera una resurrección si mueren sus pecados espera la segunda resurrección y su alma está en tormento o sea que está en el infierno si muere con cristo su alma está en reposo esperando la primera resurrección entonces ahí podemos ver un poco más en detalle verdad lo que tiene que ver con esto de nosotros como seres humanos que somos espíritu somos alma y somos cuerpo ciertamente la muerte de un familiar es algo que viene a ser algo doloroso aquí en la tierra pero nosotros sabemos que fuera de este campo material existe un campo espiritual muchos no lo quieren creer porque sencillamente no les conviene otro porque sencillamente no les interesa y estamos en los afanes de esta vida otros quieren buscar la espiritualidad entre comillas por los medios más fáciles en el espiritismo y en estas cosas que son falsas para auto engañarse a sí mismo la realidad es que hay un ambiente espiritual la pregunta de todo esto verdad que han hecho algunos hermanos que nos hacemos nosotros veremos a nuestros familiares en el cielo o sea en este caso nosotros conocemos que nuestro dios es un dios de orden pero yo creo que nosotros vamos a estar más ocupados adorando a dios y gozando de las maravillas del cielo de cosas que ojo no vio ni oído yo que preocupados tan solo por estar con nuestros seres queridos o sea para probar por la biblia que si conoceremos a nuestros seres queridos vamos a ir a un evento en el caso verdad de david le recuerdo que cuando el bebé del hijo de david murió como resultado del pecado debe saber y estuvo un tiempo de duelo una declaración bien particular de david como hombre conforme al corazón de dios porque verdad se arrepintió y además de todo esto conocía tenía bastante entendimiento del campo espiritual segunda de samuel capítulo 12 versículo 23 segunda de samuel capítulo 12 versículo 23 dice más ahora que ha muerto para que de ayunar podré yo hacerle volver yo voy a él más él no volverá a mí o sea que david asumió que él podía reconocer a su hijo en el cielo a pesar del hecho de que murió siendo bebé o sea aquí nos dice algo bien importante y es que los bebés van al cielo la biblia declara que cuando lleguemos al cielo seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es primera de juan capítulo 3 versículo 2 en primera de corintios capítulo 15 versículos 42 al 44 describe nuestros cuerpos resucitados y dice así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitarán en corrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo y hay cuerpo espiritual al igual que nuestros cuerpos terrenales fueron como el primer hombre adán lo dice en la palabra del señor así también nuestros cuerpos resucitados serán como el de cristo y así como hemos traído la imagen del terrenal traemos también la imagen del celestial porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad así que verdad en este caso nosotros sabemos que Jesús cuando resucitó fue reconocible en su cuerpo resucitado por todos los discípulos y también por más de 500 personas que lo vieron es obvio que así seremos nosotros también vamos a ser en el cielo reconocible poder ver a nuestros seres queridos es uno de los aspectos gloriosos del cielo pero el cielo es mucho más acerca de dios y mucho menos acerca de nuestros deseos humanos y mucho menos de lo que nosotros hasta nos imaginamos si no nos dijera cosa que ojo no vio ni oído yo o sea que más que más que un gozo y placer estar reunidos con nuestros seres amados y adorar a dios con ellos por la eternidad es bien importante reconocer también en esto verdad para tener un evento descriptivo que nosotros estamos formados por un cuerpo estamos formados por un espíritu el cuerpo se pudre y duerme en el polvo el espíritu vuelve a dios que lo dio y entonces el alma va a la salvación o va a la condenación pero en este caso verdad el cielo es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o queramos nosotros y vamos a ver a nuestros familiares en el cielo está probado vivir bíblicamente y lo vamos a reconocer los discípulos conocieron a jesús y el mismo cuerpo glorificado en el que resucitó jesús es el que vamos a recibir nosotros o sea que vamos a ser reconocible y dios es un dios de orden dios no es un dios desordenado si usted ve cristianos que son impuntuales lo que pasa es que esa parte dios la tiene que trabajar en la vida de ellos pero dios no es un dios de desorden si usted le dijera a jesús que estuviera tal hora en una reunión jesucristo estuviera a esa hora lo que pasa es que eso son malas costumbres pero en el caso de nuestro dios que es perfecto es ordenado se supone que los cristianos imiten a jesucristo en todo pero usted sabe así que la palabra es clara si veremos a nuestros familiares en el cielo y los vamos a reconocer entonces hay otra pregunta referente a esto del cielo y a esto verdad de lo que tiene que ver con los animales pero sin embargo verdad podemos ver esta ilustración tan linda que nos recuerda o verdad nos hace llenar aún más de esperanza de lo que de lo que va a ser el cielo mire allí solamente solamente usted imagine e imagine llegar ahí a las puertas del cielo con los hermanos en la fe en toda la historia de la humanidad que están allí con los ángeles del señor que le esperan con los brazos abiertos pero principalmente con el creador de todo el principal el único el soberano dios que lo ama y que le espera allí pero está en nosotros el pelear la batalla hasta el final y llegar a la meta ya escrito pago el precio ahora nosotros tenemos que poner verdad en el caso de nuestra parte si hablamos del alma en hebreo se dice nefesh o del hebreo nefesh que quiere decir el ser el yo el ego la vida de la persona la energía que recorre y que también verdad está en el cuerpo el alma del justo se une al conjunto de los que viven con dios y el alma de los injustos es desechada en la presencia de dios o de la presencia de dios jesús le dijo al ladrón que se arrepintió en la cruz que estaría con él en el paraíso ese mismo día o sea paraíso es la forma griega de edén que significa delicia ternura suavidad por otro lado todos los que usan eclesiastes 9 para decir que el muerto nada sabe que no tiene memoria deberían leerlo todo porque la frase termina con debajo del sol o sea que en ningún momento se refiere al otro mundo eclesiastes 9 habla de las obras en la tierra pablo dijo ausentes del cuerpo presentes al tens ante el señor en la muerte hay ausencia de obras materiales y físicas pero no ausencia de existencia o sea que hay un dormir en paz lea isaías capítulo 57 versículos 1 y 2 en la delicia la ternura el paraíso en la cercanía de la presencia del eterno o un dormir sin paz que sería en el caso verdad de los que mueren en sus pecados en un lugar de sombra de muerte de caos de oscuridad lejos de la presencia del eterno todo esto son en este caso que nos habla lo que nos habla aquí es un estado de pureza o perfección del alma o lo que se experimenta cuando su tiempo de vida termina verdad en el caso de la eclesiastes pero no quiere decir que cuando la persona que se mueve la persona se muera sencillamente va a estar en un estado de vegetación hasta que un día los que duermen oigan la voz del mesía entonces todos despertarán de su sueño por así decirlo en lo que se le conoce en el campo espiritual que están en su dormir en paz en el paraíso literalmente para decir lo mejor que usted lo entienda que está en el paraíso en reposo no es que está en estado vegetativo sino que están en reposo y en paz cuando se oiga la voz de jesucristo con voz de arcángel con trompeta de dios trompeta símbolo de la autoridad con la cual dará la voz de mando que diga su vida acá a su pueblo que esté vivo en el momento del arrebatamiento cuando se oiga su voz de mando también los que estén muertos resucitarán en pocas palabras para el señor no mueren sino que duermen de esa palabra de decir que están en reposo entonces de esto de los animales a veces verdad hay personas que quisieran ver a su perrito en el cielo o ver a su mascota en el cielo o ver a los animales que quizás han muerto a lo largo de la historia de su vida en el cielo entonces si podemos escudriñar a lo largo de las sagradas escrituras podemos decir que los animales tienen un alma o sea es bien importante decir esto y esto es para resolver algunos problemas porque en la iglesia más que todo en la iglesia latina hay gente que son controversiales hasta la saciedad la biblia no va a decir todo literalmente la biblia es una invitación para que nosotros abundemos para cada vez más verificar y ver cómo dios se exalta a través de la veracidad de la biblia le voy a poner un ejemplo la biblia no dice no fume eso es pecado pero sin embargo sabemos que fumar es pecado pero la biblia no lo dice literalmente o sea que de acuerdo a lo que la biblia de entender y a la mente de dios podemos ver que es malo la biblia no dice cuando el segundo templo judío fue destruido pero nos dice las profecías que dio jesucristo y que dio daniel o sea que la biblia es veraz en todo lo que dice pero no lo explica todo literalmente y no vas a hablar más allá de lo que ya está escrito allí no todo lo tiene que decir la biblia la biblia es una invitación porque la biblia comprueba la historia y la historia comprueba la biblia como verás eso hay que entenderlo hermanitos problemáticos del señor entonces en esta cosa en esto que podemos ver aquí la biblia no va a decir literalmente si los animales pueden o no entrar al cielo o si tienen alma sino que hay principios espirituales y leyes divinas que nos dan lo que el espíritu santo da a lo que lo pedimos y es el caso de discernimiento porque la biblia no va a decir todo así literalmente como la gente quisiera la biblia es la mente de dios es dios revelada al hombre y la mente del hombre no es igual a la mente de dios pero a través del espíritu santo en nosotros podemos entender a dios por eso es que cuando nacemos del espíritu nuestro espíritu se vivifica cuando recibe de dios el mismo espíritu que vuelve a dios cuando morimos se vivifica cuando nosotros lo recibimos como único señor y salvador personal nacemos del espíritu no del alma pero eso lo vamos a explicar ya mismo relacionado a los animales es bien importante que nosotros conozcamos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de dios y es esto y fue creado para que gobernara sobre las bestias y los animales que dios había creado en este caso podemos decir que el hombre razona igual que los seres angelicales los animales no razonan los animales se dejan guiar por el instinto solo los animales ahora en este caso bueno a veces hay hombres y gente que se dejan llevar por la naturaleza del pecado pero los animales tienen instinto solo por mostrar algunos ejemplos verdad un perrito que se cría con usted desde pequeño siempre le va a mostrar amor fidelidad y dependiendo del perrito que usted crie por por poner un ejemplo pues en este caso de acuerdo a cómo se le crie va a actuar por instinto si se le cría por ejemplo los gallos de pelea también animales todo entra en el renglón de animales los gallos de pelea pelean no porque son unos gallos de pelea sino porque se les entrena para la pelea o sea que no tiene nada que ver con la raza de los gallos son seleccionados por su raza o su forma de ser pero aunque nazcan de esa forma si desde pequeño no se les entrena pues no van a ser efectivos en lo que se hace que de paso estamos en contra de todo eso pero que es una realidad entonces al no razonar por instinto perdón al no razonar y hacer todo por instinto los animales tienen una inferioridad obvia de que no tienen un alma en este caso si un perro desde pequeño es entrenado para ser feroz no va a sentir mal por matar a alguien el instinto se debe al entrenamiento y a la enseñanza que vienen adquiriendo estos animalitos desde pequeños a los animales no hay que predicarles un plan de salvación porque no lo van a entender los animales no razonan la palabra no nos dice que se le predica a los animales y los animales viven con nosotros y han sido han sido verdad en este caso podemos decir han sido junto a nosotros los que han recibido todas las consecuencias del pecado entonces porque dios no elaboró un plan de salvación para predicarle a los animales porque los animales no tienen alma y cuando los animales mueren ahí se acabó todo es una realidad sin sino imagínese si tuviéramos que poner que los animales tienen alma y compararlo a un ser humano pues entonces vinieramos a decir que aún hasta los peces tuvieran alma y eso lo que estuvieran haciendo ahí sería un genocidio imagínese usted o sea que en estas cosas verdad hay que razonarla los animales no tienen alma cuando los animales mueren allí se acabó todo pero nosotros como seres humanos somos eternos es verdad que hay que proteger a los animales pero a veces yo veo a la gente que les da más dolor que maten un perro a que maten una persona el alma y nosotros como seres humanos que somos espíritu alma y cuerpo hay una parte en la palabra bien importante que nos habla sobre que nuestra santificación sea en espíritu alma y cuerpo para ser preservados y irreprensibles ante el señor por esta razón verdad y vamos a ver la siguiente gráfica que nos demuestra nos sigue hablando un poco sobre lo que somos nosotros como seres humanos espíritu alma y cuerpo por esta razón la palabra nos habla de santificarnos en espíritu alma y cuerpo porque existen los pecados del espíritu los pecados del alma del alma y los pecados del cuerpo en el caso de juan capítulo 4 versículo 22 en el caso de juan capítulo 3 en el caso de juan capítulo 3 en el caso verdad hablando de los pecados del espíritu se nos dice que dios busca verdaderos adoradores que le adoren lo que en realidad adoran a dios lo hacen espiritual y verdaderamente o sea que dios está buscando gente que lo adore así toda adoración que no sea a dios es un pecado del espíritu la idolatría es un pecado del espíritu todos los adoradores de idolo pecan en espíritu hay una palabra en samuel que implica varias cosas primera de samuel capítulo 15 versículo 23 dice negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de idolatrar ídolo tú te negaste a obedecer el mandato del señor por eso el señor ahora se niega a aceptarte como rey ese en el caso de parafraseando un poco las palabras que samuel le dice a saúl o sea que la brujería es a nivel espiritual y la idolatría pero igual es la rebelión y la arrogancia o sea las cuatro cosas son el pecado de espíritu también el caso de la quiromancia la cartomancia el horóscopo los que juegan la huija todos los que practican el espiritismo cometen pecados que son del espíritu después que pablo termina de hablar de no unirse en yugo desigual habla de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu perfeccionando la santidad en el temor de jehová segunda de corintios 7 1 habla sobre eso la comunión con lo que no le agrada a dios es pecado del espíritu el amigo del mundo es enemigo de dios o sea los que practican las cosas que están en el mundo como que fueran normales todo tipo de pecado la forma de maledicencia etcétera eso es pecado el hacer prácticas espirituales y demás prácticas pecaminosas que para el ser humano no creyente viene a ser algo normal existen los pecados del alma también ya hablamos de los de espíritu los pecados del espíritu en el caso de los pecados del alma ese que el capítulo 18 versículo 4 dice aquí que todas las almas son mía como el alma del padre así el alma del hijo es mía el alma que pecare morirá o sea el alma es el vínculo entre el espíritu y el cuerpo lo hemos venido viendo en el transcurso de nuestro programa en este caso en verdad si hablamos un poco sobre esto el alma en el alma está en lo que es la voluntad las emociones y la mente eso en nuestra alma el adulterio del alma es cuando el alma deja de amar a dios sobre todas las cosas por eso la biblia dice amarás a dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza porque es lo que tiene que ver con nuestra alma o sea eso quiere decir que cuando el amor hacia dios mengua el alma está en problemas la mentira el orgullo la blasfemia la envidia la amargura los malos pensamientos y sentimientos y toda la lista que aparece en gálatas capítulo 521 que son envidia homicidio borracheras orgías y cosas semejantes a esta dice dice ahí verdad que se pueden relacionar con lo que es el alma y existe también lo que son los pecados del cuerpo mire que en el caso de esto primera de corintios 6 18 dice y se lo voy a leer huir de la fornicación mire lo que dice cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o sea que en este caso si la fornicación la persona que fornica peca contra su propio cuerpo pues podemos entonces también saber que el que fuma el que bebe el que hace daño a su cuerpo pues está cometiendo un pecado que es del cuerpo hermano y aquí yo no quiero que usted me malinterprete nosotros como creyente tenemos que vestir vestir recatadamente pero tampoco irnos a los extremos y pretender que solo por una vestidura ya somos santos porque entonces tenemos que mirar a los hindúes o tenemos que mirar a otras religiones falsas que no tienen nada que ver con nuestra doctrina y entonces tenemos que decir que son santos ya que la santificación es alejarnos de todos los pecados relacionado a la ropa con eso se encarga Dios de bregar con cada uno de nosotros y si sabemos que hay formas de decorosa de vestirse pero tampoco vamos a irnos a los extremos de mencionar cosas extra bíblicas para oprimir a la mujer que es la que más que todo es víctima de todo esto o sea que en esto pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado vamos nuevamente a la gráfica somos espíritu somos alma y somos cuerpo en una ocasión Jesucristo de verdad se reunió con un maestro de la ley de nombre Nicodemo y le dijo tienes que nacer de nuevo o sea si hablamos un poco sobre esto el espíritu es el hombre interior es la parte inmaterial o invisible del ser humano y es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de comunicarse con Dios y que a su vez se divide en lo que es la comunión lo que es la intuición y lo que es la conciencia la comunión es el medio que nos permite comunicarnos con Dios y desarrollar una relación íntima con él la intuición viene a ser el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo siempre nos va a guiar y nos va a hablar o sea por así decirlo es un conocimiento inmediato de la verdad sin que el razonamiento participe y la conciencia también parte de nuestro espíritu es el medio que nos va a permitir siempre distinguir entre el bien y el mal el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger nosotros correctamente claro que está en la persona al escoger libremente lo que quiera pero verdad depende de la persona crecer del espíritu nacemos del espíritu no nacemos del alma el alma es otra cosa aparte el alma es el asiento de la voluntad de las emociones y de la mente es la parte del creyente que no nace de nuevo sino que necesita ser renovado y transformado transformada por un proceso en este caso si podemos nosotros verdad mencionarlo un poco más sobre lo que son las características del alma se comparan verdad lo que podemos decir a ser desobediente a ser ególatra a ser voluntario o sea es una naturaleza que necesita ser transformada en el caso de la voluntad siempre va a ser la faceta de la persona donde reside la capacidad de decidir el ser humano es un agente moral libre de escoger entre bien o mal la voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestra vida incluyendo los pensamientos las pasiones y las emociones por eso es que todo eso verdad tiene que estar sometido al señor la realidad de las emociones es que la persona que vive motivada solamente por su sentimiento restará valor importancia a todos los principios bíblicos eso es bien importante conocerlo por eso es que se necesita un nacimiento de nuevo y se necesita que por el espíritu santo nuestra alma sea transformada en este caso verdad si hablamos sobre esto la inspiración la inspiración es impartida por el espíritu santo y no necesita ningún estímulo externo para funcionar o sea que la inspiración nace de nuestro interior las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan sin la ayuda de esta un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo que le ocurrió y en otro momento se deprime está siendo controlado por sus emociones escúchelo bien todo es un emocionalismo entonces en este caso que es lo que podemos también hacer con nuestra mente la mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar y donde radica la habilidad de escoger tanto razonar como escoger son las dos características que nos van a diferenciar de los demás seres creados la mente necesita ser renovada por medio de la palabra de dios por eso es importante que usted se congregue antes de ser creyentes teníamos un sinnúmero de ideologías argumentos etcétera o maneras de pensar pero ahora que estamos en cristo necesitamos renovar y quitar de nuestra mente las ideas viejas para poner nuevos conceptos de la palabra del señor o sea que en este caso lo que podemos decir es que cuando la mente es renovada la voz voluntad rendida y las emociones controlada por el espíritu santo habrá una cooperación para la unificación en un ser total y entonces dios va a hacer algo nuevo mire que maravilloso y que bueno es que cristo jesús haga nueva todas las cosas cuando haya entonces esa cooperación se va a hacer algo verdaderamente que sea diferente al resto pero resulta que lamentablemente mucha gente necesita necesita conocer esto y rendir su alma repetimos el alma es el asiento de la voluntad de las emociones y de la mente porque a veces hay creyentes que se convierten la palabra dicen que nacen de nuevo pero no quieren no 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 dejan de hacer cosas desagradables a dios porque la mente no renovada es la que va a enviar pensamientos a las emociones que no están sujetas al espíritu entonces no vamos a dejar de hacer cosas desagradables a dios mire que en la siguiente gráfica vamos a verla por aquí se nos recuerda verdad un caso de una historia sobre jesucristo cuando hablaba con nicodemo una historia bien conocida en la palabra del señor nicodemo en este caso era un fariseo simpatizante de jesús pero lo hacía oculto entonces cuando él se reúne con jesucristo jesucristo le dijo que si no nacía de nuevo no podía ver el reino de dios él lo entendió de forma literal se parece a los que hoy en día dicen que donde dice eso en la biblia es que en la biblia no va a decir todo literal la biblia requiere sabiduría del espíritu santo entonces aquí viene nicodemo y le pregunta pero ello de abrir el vientre de mi madre entrar y volver a salir o sea que lo que tú me estás diciendo jesucristo lo que estaba diciendo es que al aceptarlo a él como único señor y salvador personal la persona nace de nuevo o sea que nace del espíritu es un nuevo ser y al nacer del espíritu pues necesita ser alimentado con alimento espiritual con lo que tenga que ver de dios para que a través del vivir en el espíritu el alma cambie y entonces ahí es donde la persona va a vivir en un continuo crecer espiritual o sea por eso es que se distingue alma de espíritu nacemos del espíritu no del alma el alma necesita ser transformada pero es transformada por medio del espíritu que renace en este caso si nacemos del espíritu tenemos que alimentar nuestro espíritu por eso el apóstol pablo le decía a los gálatas y les explicaba un poco sobre lo que era la niñez espiritual porque comiendo alimento sólido ya quiere decir que nosotros hablando en el campo espiritual que nosotros ya estamos en un nivel mayor verdad de conocer las profundidades bíblicas si nos habla de la leche espiritual o el alimento de bebé espiritual quiere decir que somos niños espirituales cuando una persona nace de nuevo nace un bebé es un bebé que nace cuando ese bebé nace necesita ser alimentado y en el campo material cuando nace un bebé usted no le da carne para que mastique porque ni los dientes le han salido o sea que usted le va explicando todo poco a poco pero resulta que hay gente que llevan años y años y años que nacieron de nuevo o sea que aceptaron a cristo como único señor y salvador personal y se quedaron niños espirituales no les interesó crecer porque supuestamente eso no es lo que salva pero también es lo que los puede ayudar a perderse porque si uno no está firmado en la doctrina siempre va a venir gente a atraerlo más que todo si usted no sabe y usted no afirma que para la obra del señor se aporta que para la obra del señor usted tiene que orar usted tiene que ayunar usted tiene que leer la biblia sólo para ver lo básico cuando usted quiera y que no le interese conocer ni hacer nada de eso siempre en nuestra carnalidad y en el estancarnos en no crecer en el espíritu la carne va a traer hacia lo más fácil y la persona se va a ir hacia el camino más fácil que el diablo le ofrezca alguna religión o alguna cosa nueva que salga por ahí que le haga más fácil sentirse que está en lo espiritual y la realidad es que va por un camino de perdición y hoy en día lo que estamos viendo es algo totalmente terrible entonces nuevamente ahí en la gráfica verdad recordamos el caso de jesús y nicodemo vamos a pedir el director rápidamente que nos muestre verdad aquí en la gráfica jesús nicodemo le dijo claramente tienes que nacer de nuevo ya que tienes que nacer del espíritu y lo habíamos decir lo venimos diciendo nuestro programa somos espíritu somos alma y somos nosotros entonces lo que sabemos cuerpo en este caso nuestra alma que tiene que ver con la voluntad las emociones y la mente en este caso la debemos de hacer morir porque el alma es nuestro carácter la palabra dicen colosenses 3 5 hacer morir pues lo terrenal en vosotros dice fornicación impureza pasiones desordenada malos deseos y avaricia que es idolatría y pone un ejemplo o sea que dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas sino que somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de renunciar a las áreas de nuestra vida que no le agradan a dios hay gente que piensa que pueden sencillamente vestirse como cristiano y seguir en los mismos pecados auto justificándose no usted tiene que ir más allá tiene que ver que son las cosas que usted hace a dios en su vida que a dios no le agrada porque imagínese si usted va a estar en chisme si usted va a estar en contienda usted no me va a decir que eso es santidad o sea que en este caso hay que morir así como cristo murió y en el caso de la cruz del calvario hay que tener o dejar nuestro ser natural crucificado en la cruz con cristo y resucitar como un ser nuevo como una nueva criatura nuestra voluntad es quebrada cuando dios no disciplina y nos castiga como un padre un hijo en su amor a esto le podemos llamar el método de la trituración mire eso vamos a esa idea capítulo 57 versículo 15 que dice porque así dijo el arte y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado o sea que tenemos que morir en el caso nuestro tenemos que morir a nuestro yo la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de dios va a producir un deseo un deseo que se encuentra en la voluntad cuando nuestra voluntad en este caso cuando nuestra mente empieza a ser renovada comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de dios no nuestra propia voluntad en el caso de las emociones que son nuestra parte y que se envuelven los sentimientos y afecto hay varias emociones negativas en este caso y la realidad de las emociones es que jesucristo enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana y los hizo para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarla recuerde no viva motivado solamente por las emociones viva motivado por medio del señor las emociones la voluntad y todo lo que tiene que ver con nuestra alma al caso de la mente también tiene que ser quebrantada en la mente es donde están nuestras mayores batallas la mente es lo que el diablo siempre continuamente ataca a veces dicen la palabra huye limpio sin que nadie lo persiga porque la persona que hace el mal sabe que lo está haciendo mal y en su mente sabe que por eso le espera un castigo y a veces ni aún cuando el otro se enterado ya piensa que el castigo le viene por poner un ejemplo en este caso verdad en el caso de nosotros como seres humanos debemos de rendir todo esto para que dios haga nueva en nosotros todas las cosas por eso mi amado hermano y amigo que usted nos ve pueden haber muchos que se digan cristiano y que tienen años en la iglesia y que lo vengan a criticar usted y que después entonces usted lo vea que sea mecánico por poner un ejemplo no que sean todos pero que sea mecánico y que haya piaga pillería o que tenga un determinado negocio cualquiera y haga pillería y dice que es cristiano y tiene participación en la iglesia y habla tanto de santidad y es lo que menos vive eso es lo que vemos porque aunque nació del espíritu su espíritu no está siendo vivificado su alma no está transformada y aunque dice que es cristiano está en un estancamiento espiritual por debajo del 30 del 60 y del 100 por uno que hablen la palabra del señor así que en estas cosas por eso es que vemos que habrán que dice en la biblia habrán sorpresas en el cielo entonces nosotros por eso mire mire lo complejo que es esto por eso la salvación es personal nosotros debemos de preocuparnos por nuestra salvación no señal a los demás es bien importante hablar y defender la doctrina lo que nos dicen la palabra del señor pero no ataque a los demás por dogmas cada cual en su iglesia como los quieren enseñar pero no los predique como que fuera sana la doctrina no es lo mismo usted renueve su alma renueve su espíritu y mantenga en una sanidad espiritual su cuerpo la palabra dice buscar la paz con todo mire lo que dice primero buscar la paz con todos paz habla primero de paz y después dice y la santidad sin la cual verá el señor o sea que si usted no tiene paz por más de como usted se vista usted no vive en santidad no se engañe la vibra es clara tenga paz paz en su vida paz en su mente paz en su corazón y paz con lo demás o con los demás de su entorno y su alrededor viva en paz y en tranquilidad y santifíquese con el señor la salvación es personal y las cuentas que rendiremos al señor las vamos a rendir individual no en grupo así que hoy en nuestro programa queríamos tomar este tiempo para hablar verdad bien importante sobre este tema pero no nos queda más que despedirnos ya que pues nos hemos quedado sin tiempo pero ha sido más que un placer el estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa dios les bendiga dios les guarde y que vuestro espíritu alma y cuerpo sean santificados y sean irreprensibles para la venida de nuestro señor jesucristo dios les bendiga hacia adelante en el señor el señor jesucristo de las calles